Con el programa CreaDigital, el Ministerio TIC y el Ministerio de Cultura continúan apoyando a la industria creativa de Colombia. Este año, en su décima primera edición, entrega estímulos económicos a 56 proyectos por un valor de 5.702 millones de pesos. El mayor número de productos apoyados y recursos entregados en toda la historia del programa. Durante el gobierno del presidente Iván Duque, se han apoyado 179 proyectos, siendo los departamentos más beneficiados Bogotá, Antioquia, Valle y Santander. Se han invertido en esta industria más de 15.000 millones de pesos a través de las categorías Desarrollo de series digitales animadas Desarrollo de juegos de video Desarrollo de contenidos transmedia Pertenencia étnica Realización de series digitales animadas Realización de juegos de video Realización de contenidos transmedia Creemos en el talento colombiano y sabemos que este es el impulso que las empresas necesitan para llegar a mercados internacionales CreaDigital fue muy importante para nosotros porque nos ayudó ese impulso final que necesitábamos para lanzar nuestro videojuego Nos ayudó a nivel local bastante dando a conocer nuestro videojuego Y a nivel internacional nos sirvió bastante el mencionarles a potenciales inversionistas y publishers a nivel internacional que ganamos una convocatoria de nivel nacional como CreaDigital CreaDigital nos permitió crecer como empresa desde el punto de vista de que pudimos llegar internacionalmente con nuestros productos a diferentes publishers Los colombianos todos tenemos talento, lo único que hay que saber es enfocar los recursos y la forma de las ideas Así como José e Ivonne lograron fortalecer su producción con el apoyo de CreaDigital Este año, más creativos de esta industria podrán llevar sus productos a otro nivel Invitamos a las empresas que se inscribieron a esta convocatoria a consultar el listado de ganadores Mintic, el futuro digital es de todos